Encontrarte con esta magia, este regalo que nos dio Dios, ese mismo efecto que encontró de Bon Humboldt allí al ver un tepuy y al entender el significado, al encontrarlo como el nacimiento del planeta, ese árbol de la vida. En uno de los esquemas de Bon Humboldt, él mismo hablaba, es aquí el centro de gobierno del planeta, es la esencia, está todo aquí. Y cada una de esas cosas y tanto significado, cuando uno ve a Venezuela en un mapa, en ese punto privilegiado, ese estar al norte del sur, esa magia en nuestras costas, es lo que te digo, esta tierra donde se escuta una semilla y nace una mata, es un país sin problemas raciales profundos, es un país sin problemas religiosos profundos, es un país donde el venezolano siempre tendió la mano y le tendió la mano a cien mil extranjeros que hicieron bien y otros mal. Somos un país con una de las mixtlas más hermosas, somos un país que tiene una capacidad y un formato de ser muy especial, que es lo que les comentaba desde los tiempos de la colonia, porque Venezuela cuenta con instituciones con títulos, con títulos nobiliarios propios que deberían de haber sido de los virreinatos mucho antes cuando éramos solo una capitanía general. Hay una esencia y una magia en lo que es esta tierra y lo que es el venezolano de bien, el cual tiene que ser rescatada. Tiene que ser rescatada para el disfrute, el respeto, el orgullo del venezolano, para que el venezolano pueda de nuevo lavarse la cara ante el mundo, volver a andar con la cara en alto, poder decirle a todos los venezolanos que tuvieron que huir de nuestro país, las puertas de tu casa están abiertas, vuelve, necesitamos construir, necesitamos construir una nación. ¡Gracias!